Mi nombre es José Luis Chuc y vamos con las portadas del martes 1 de octubre del 2019. El financiero nos dice 37 millones de personas usarán CODI en 2022. Las autoridades e instituciones financieras estiman que para el cierre del año 1.39 millones de usuarios y para septiembre de 2020 18.21 millones. COFEPRIS asegura que es mediática e inducida la falta de medicamentos. El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Novello Baeza, compareció ayer ante los integrantes de la Comisión de Salud del Senado. Morena quiere ajustes por 7 mil millones de pesos al INE y al Poder Judicial. De acuerdo con informes de la diputada Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la revisión abarcará los incrementos en general solicitados por los ramos autónomos. Y continuando con la información del Excélsior, se acerca la tormenta Narda a Sonora. El Servicio Meteorológico Nacional informa que se estableció una zona de vigilancia por efectos del meteoro en varias zonas de la entidad. Provocará lluvias en Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur. Defienden examen de ingreso a la UNAM candidatos a rectoría. En entrevista, señalan que la autonomía de la máxima casa de estudios implica que sea la comunidad universitaria la que decida sus procesos, sus tareas y defina a sus autoridades. Evalúa el gobierno otra alza de salarios, López Obrador. No se ha podido abatir el rezago. El tema se analiza con el sector empresarial para llegar a un acuerdo. Ello fortalecería el mercado interno. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy martes, Narda causa estragos en por lo menos cinco estados. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que 2.017 personas fueron desalojadas en albergues a lo largo del litoral del Pacífico. Si me destituyen, puede haber una guerra civil. Trump. El jefe del régimen estadounidense acusó a un diputado demócrata que encabeza una parte de la investigación en su contra por traición. Advirtió que él y su gente están buscando desenmascarar al denunciante confidencial. Comisión del Senado analiza desaparición de poderes en tres estados. La Comisión de Gobernación del Senado, que analiza las solicitudes de desaparición de poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, sesionará este martes y propondrá la creación de una subcomisión para que indague y recabe los elementos e información suficiente y necesaria que le permitan emitir una resolución.